El segmento económico es patrocinado por Pack Credomatic. Bienvenidos a nuestra sección de noticias económicas. Diferentes empresas trabajan en una iniciativa que busca mejorar la calidad del sector panificador. Juniel Casilva nos cuenta de manera, de esta manera en detalles. El sector panificador de nuestro país viene a beneficiarse de una serie de capacitaciones por parte del grupo CATIP que impulsa en el mercado nacional una serie de marcas, entre ellas American Bakery, la cual se ha convertido en el producto número uno de preparación de pasteles y mezclas para los mismos con la mejor calidad. American Bakery es una empresa bien completa en la línea de sus productos. Nosotros manejamos alrededor de siete marcas de productos, todas ellas dirigidas a las pastelerías, panaderías de Nicaragua. Entonces nosotros tenemos a la mano productos de alta calidad. El motivo de esta capacitación prácticamente que hacemos para nuestro cliente es hacer que su gente, sus trabajadores, sus panaderos, sus hijos, sus técnicos aprendan a utilizar el producto y que aprendan cosas nuevas, técnicas nuevas, americanas. Nosotros actualmente representamos a las empresas más grandes de Estados Unidos en lo que es materia prima para pastelería y panadería. La empresa busca consolidar los conocimientos y replicarlos a los trabajadores de las principales panaderías que al utilizar los productos han quedado satisfechos por la calidad, con textura y rapidez. Nuestros productos tienen un beneficio para todo el mercado, para los supermercados, para los retail bakeries. Tienen muchos beneficios acerca de la vesitilidad del producto. Tenemos una línea extensiva de rellenos, de coberturas, premezclas. Igual tenemos asistencia técnica para apoyar a todo el equipo y a todos nuestros socios en el mercado. Es muy importante para mí porque siempre estoy tratando de brindarlo mejor a mis clientes. El producto me gusta por la manera de trabajarlo con mucha facilidad. Los seminarios que ellos imparten nos abre más el campo de conocimiento. En lo que es decoración es una maravilla. La manera de trabajar el producto. Mis clientes han tenido mucha aceptación. A la hora que yo le brindo un producto al cliente, un cliente me lleva a otro. Una de las empresas participantes destaca que es más barato comprar las premezclas y demás productos que comprar de manera individual en el mercado los ingredientes para fabricar el pan, tomando en cuenta los desbalances que sufren por temporada. Juniel Casilva, NotiVoz. Para el mes de octubre, pobladores del municipio de San Ramón, Matagalpa, contarán con un mercado municipal después de varios años de no contar con un centro de compras. Veamos. Muy contentos se muestran pobladores del municipio de San Ramón, ya que para el mes de octubre contarán con el primer mercado municipal, el que les vendrá a beneficiar grandemente, ya que se ahorrarán en viajar hacia Matagalpa a realizar sus compras, obteniéndolas de una forma más favorable. Ah, bueno, claro que sí, porque por lo menos aquí está fácil de comprar todo lo que uno quiera, las verduras, algo así. Bueno, todo beneficio, todo lo que sea en bien del pueblo, está bien. Sí, las cosas que a uno le hacen falta. ¿Cómo hace actualmente usted? Sí, tenemos que ir hasta Matagalpa. ¿Y ahora? Y ahora pues vamos a quedarlos aquí nomás, más o menos pasajes. Para mí está bueno, fíjese. Porque imagínese, ya no va a tocar ir a Matagalpa. La construcción lleva un avance del 50%, contará con nueve tramos, siendo esta la primera etapa. Este mercado tiene nueve tramos, viene a beneficiar nueve tramos, más dos de cocina en esta primera etapa. Viene a beneficiar a doce, de manera directa, a doce familias, luego indirecta a tanta gente, tanto de las comunidades que van a venir a vender aquí. La inversión asciende a los tres millones de Córdobas y contará con áreas de verdura, puesto de salud, comedor, área administrativa y mucho más en su segunda etapa. Para lo que resta para la segunda etapa, quedarían restando módulo. En la parte de afuera se va a implementar una tarima aquí y se va a hacer dos áreas aquí, una farmacia aquí y una área de administración aquí. El municipio de San Ramón se ubica a doce kilómetros de Matagalpa y con la apertura de este mercado también se pretende atraer a más turistas por qué se comercializarán productos elaborados por los mismos logareños. Sandra Elena Martínez, NotiVoz. Muchas gracias, Sandra. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar sobre finanzas personales, las finanzas en el matrimonio. Yo soy de los que creen que en la medida que se resuelve ese problema se va a eliminar una de las principales razones de discusión y de separación. No se lo pierda en nuestro segmento Reporte Bursátil al volver de la pausa. El segmento económico fue patrocinado por Pagredomatic.